Amigos, qué calor es la máquina, homónimo, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds a fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds a fiesta Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!